Hola chicos, bienvenidos a otro unboxing, he tenido que sacarlo de la caja, esta era lo que tanto agultaban que habéis podido ver en el unboxing del adaptador HDMI AVGA y bueno, viene un poquito deformada la caja, espero que la de dentro venga más o menos bien, pero vamos, como veis, está cerrado con cita, no se puede abrir, bueno, esto se ha huecado pero que está pegado, no lo había acabado y bueno, vamos a proceder a abrirlo, aunque os voy contando, de aquí que hay celo, que se trata, si no me equivoco, de la cantidad de dos tiras LED rígidas ya pudisteis ver las tiras LED flexibles, bueno, el rollo que nos cedió Van Gogh, ojalá y nos cediera más productos, pero se han puesto de una manera en que me cedieron dos productos y bueno, vamos a proceder a sacar abajo, que calidad aquí tenemos una pieza y aquí tenemos la otra con sus soportes y todo que bien pues hasta aquí lo que es esta parte del unboxing lo que ahora necesito es conectarlo a la luz y enseñaroslo, claro así que bueno bueno, voy a hacer un plano que va a quedar un poquito cutre con las cosas que tengo por aquí todo el ordenador pero para que veáis bueno, un plano, más bien con el metro tanto está saliendo estos unboxing para que veáis la distancia que tienen pero, bueno, con una regla no lo puedo mostrar porque más o menos son del tamaño bueno, no, la regla se queda cortita pues tiene unos 50 centímetros que tiene que tener bueno, si estáis viendo que da os voy a hacer un plano un poquito raro ya probando el trípode que habéis visto en los unboxingers os voy a probarle ya de paso a ver que tal lo que graba estoy soltando el trípode que me lo sujetaba si notáis algo y bueno aquí podéis ver la regla está al cero y todo esto hasta aquí que ya veis que mide 40 y todavía falta este trocito pues medirán unos 50 centímetros y por la parte de atrás esto es aluminio está muy frío esto es plástico esta pieza va metido digamos en la pieza de aluminio estas son las tiras se pueden modificar pero yo de momento como viene con sus soportes voy a probar a ponerlo así a ver que tal queda, que tal ilumina pero claro, todo esto también os lo mostraré a continuación ahí la podéis ver entera podéis ver un poquito de mis desastres pero bueno pues eso ahora nos vemos para que veáis la potencia que da hasta ahora el trípode no se como lo estéis viendo aprovechando el trípode de este señor un boji pues aquí os enseño las las tiras leds ya montadas un poco sacucero porque a modo de que lo veáis vosotros pero vamos, bastante sencillo como lo estáis viendo bien ahí conectar los cables a positivo y negativo y luego una fuente de 12 voltios no muchos amperios pero creo que sí que sean 12 voltios y bueno y bueno chicos aquí podéis estar viendo el resultado no se como se estará viendo porque yo la pantalla del móvil ya no veo el grano para que os deje un buen plano como queda pero que no tiene la luz y bueno mi idea es esta pero vosotros lo podéis poner por la luz directamente en vez de que refleje hacia el techo como queda el techo y las paredes pues ya es emoción ya os puedo decir que directamente da para la... si me dejáis voy a manipular el tipo de ahora que veáis la luz que se grabar y bueno estoy viendo un poco grabando y aparte estoy viendo como se graba con el tipo de esquema de la mano pero bueno ya os he contado no hace paréntesis la conexión con rojo y negro los cables van la alimentación que tengo de 12 voltios y ya está tengo que modificarla porque es de de un amperio y medio creo y necesita menos y se calienta pero vamos si no quedáis complicados también en la página web de Bangu tenéis una fuente de alimentación para un transformador porque realmente lo que es es el transformador solo con los cables que tú ya le tendrías que poner para conectar al extremo la serie de 12 y la entrada de 230 pues un enchufe o... o esas ferritas y bueno voy a hacer así un plano general y bueno nos vemos en un próximo unboxing y como siempre abajo dejaré el link de la descripción para que podáis activar ese dibujo y nos vemos en otro video un saludo